¡Ven por gente! 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 Es como no recoparte, es como no recoparte, tu orgullosa, tu amargita, pretenciosa, hay que luchar. Y donde está la gente de EGRE que venía a divertirse? ¡Donde está la gente de EGRE que viva divertida! ¡Hay nada de los hermanos venidos parecidos de los hermanos ahí van! ¡Con nuestro! ¡Con nuestra música droga! ¡Con nuestros cantaales! ¡Chelan, chelan, 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 chelan! ¡Vamos, papá! ¡A la voz de mi amor! ¡Ven por gente! ¡Si uno me quisiera, vamos a pedir! ¡Si uno me quisiera, vamos a pedir! ¡ aynı a la escuela, vamos a pedir! ¡Muy como no, de h matrimonía! ¡Si uno me quisiera, me hacia mi cuadortun jour! ¡Si uno me quisiera,ội de dabbos! ¡Oh, oh, évidemment! ¡Que veng low! ¡Si uno me quisiera, que es tu amargita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.